Hablaremos entonces de algunos indiscretos de los mitos clásicos. Las primeras del catálogo son unas muchachas, las hijas de Dion. Dion era un rey de la Conia, casado con Amfitea, que tenía tres hijas, Orfe, Lico y Caria. Parece que durante los viajes de Apolo por la Conia, Amfitea había recibido al dios, naturalmente con los más altos honores, pase por acá, Apolo, quiere comer algo, no sé. En recompensa, por ese buen trato, el dios dotó a las tres hijas de Amfitea, Orfe, Lico y Caria, con el don profético. Esto fue concedido solo a condición de que jamás traicionaran a los dioses ni trataran de averiguar lo que no les importaba y que además fueran discretas en todo orden de la vida. Una discreción que es indispensable en alguien que tiene el don profético para que no ande por ahí desparramando. Muy bien, ustedes sean discretas, yo les doy el don de visitar por anticipado el porvenir. Un buen día, llegó también Dioniso, el dios, llamado Baco para los romanos, a la casa de Dion, en calidad de huésped. Se enamoró de Caria, una de las tres chicas. Y la muchacha, seducida por los encantos del dios, lo correspondió, por no decir otra cosa, lo correspondió de arriba abajo. Tiempo más tarde, Dioniso volvió a hospedarse allí, atraído por los encantos de Caria, pero sucedió algo terrible. Las otras dos hermanas, estaban, según dicen los mitógrafos, ¿no? Cito textualmente, deseosas de descubrir los asuntos privados del dios. Y se pusieron a espiar lo que el dios hacía con su hermana. No con su hermana, No, no. Barton, sino con la hermana de Orfe y Lico, o sea, con Caria. Entonces, Apolo se presentó. Apolo, que no estaba en el asunto. Se apareció ahí mismo. Y les advirtió que estaban desafiando lo pactado. Le dijo, ojo, el Cristo que es de plata. Habían prometido discreción. Discreción. Pero no hubo caso. Estaban tan compenetradas en la observación que no escucharon. Me imagino la escena, ¿no? Caria estaba con Dioniso ahí, medio entre los yuyos, y esta, asomada, o mentida en una zanja, y sacando la cabeza así, lo espiaban. Aparece Apolo, de atrás, y le dice, ¿qué hacemos? No era que iban a ser discretas. Ah, qué sé yo, qué estamos mirando. Y siguieron mirando. Tenía otra imagen de Apolo. Entonces, Apolo, indignado, las convirtió en rocas. Y a Caria, que es la que estaba con Dioniso, la convirtió en un nogal. No sé por qué, totalmente injusto. ¿Qué tenía que ver Caria? ¿Y por qué un nogal también? Un nogal. Ella estaba, dele que dele con Dioniso. Me imagino la sorpresa del dios. De golpe se encontró rompiendo nueces. Qué extraño. Bueno, menos mal que no la transformó en cactus, ¿no? Pero, sí. Bueno, esa es la historia de estas tres chicas. Convertidas, dos de ellas, en roca. Y la otra en nogal. Una vez que te convirtieron, da lo mismo. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Una piedra, un nogal. No sé, no sé. Ahora que lo pienso, no sé. Un nogal es un poquito más activo, pero... Otro indiscreto fue Anquises, padre de Eneas. Anquises fue amado nada menos que por Afrodita, la diosa del amor. Afrodita lo había visto en el monte Ida, cerca de Troya, mientras pastaba su ganado. Era pastor. Para hacerse querer, Afrodita le dijo que era la hija del rey de Frigia. Y bajo esa identidad se unió a él, por no decir otra cosa. Más tarde le reveló quién era, una vez que ya se le había unido. Dijo, mirá, en realidad no soy la reina de Frigia, sino la diosa Afrodita. Y habrá dicho para mí lo mismo. Bueno. Pero más, no solo le dijo quién era, soy Afrodita, la diosa del amor, sino que le anunció que le daría un hijo. Y le pidió que no se lo dijera a nadie. Que ella le dejara al chico para que lo educara y todo. Pero que él no tenía que decir que este pibe era el hijo de una diosa. Porque si Zeus se enteraba, fulminaría al chico. Un día, Anquises, en una fiesta en que había bebido demasiado vino, empezó a jactarse de sus amores con la diosa. Y les contó a todos. ¿Vio cómo es uno cuando tiene amores con la diosa? La diosa, precisamente, del amor. Empieza a contarlo a todos en los boliches. Ah, qué. Bueno, sabés que Afrodita aquí, Afrodita allá. Zeus lo escuchó desde el Olimpo. Y, efectivamente, mató al niño. Y a él le tiró con un rayo y lo dejó rengo, lo dejó. Así que... Esta es otra historia. Si tenemos a Fineo, el ciego Fineo, ¿será? Bueno. Fineo y Osirroe. Osirroe era hija de Quirón el Centauro. Uno que era medio caballo. Y también de la ninfa Cariclo. Nombres raros todos. Osirroe. ¡Osirroe! A comer. A comer. Osirroe tenía el don profético del que hablamos recién. Pero se servía de él muy a la ligera. Revelaba, aún contra la voluntad de los dioses, algunos episodios secretos de la vida de las divinidades. Se lo contaba a sus parientes, a sus conocidos. Y Osirroe fue castigada con una metamorfosis. Los dioses la transformaron en caballo. Y en adelante adoptó el nombre de Hipo, que quiere decir en griego caballo. O sea que en griego esta última parte del cuento no tiene mucho sentido. Otro que tenía dotes adivinatorias era Tiresias, el mago. Obtuvo ese don a un alto precio. Quedó ciego por haber visto accidentalmente a la diosa Atenea desnuda mientras estaba lavando. Entonces, la mamá de Tiresias, la ninfa Cariclo, obtuvo para su hijo como compensación haber quedado ciego. Quedó ciego automáticamente. La vio a la mina, a la diosa, chao, ciego. Y la mamá de Tiresias, entonces, Cariclo, obtuvo como compensación este don profético del que hablábamos. Y también un bastón de cornejo con el cual podía dirigir sus pasos con tanta facilidad como si estuviera dotado de visión. Luego además purificaron sus oídos de modo que comprendiera el lenguaje de los pájaros. Además, le prometieron la longevidad. Y también le prometieron que después de muerto conservaría en el infierno todas sus facultades intelectuales. Porque usted sabe que en el infierno uno se vuelve medio pavo. Bueno, en realidad en el Hades de los griegos los muertos se afantasmaban. No es que se volvieran mazonsos, pero tenían una existencia no tan nítida. Tiresias es, por otra parte, la única persona que fue, en los mitos clásicos, sucesivamente hombre y mujer. Una vez vio a dos víboras copulando, y esta visión lo hizo cambiar de sexo. No por una decisión, sino... Tenía mala suerte, veía una cosa que daba ciego. Y le pasaba algo. Veía otra y cambiaba de sexo. ¿Cómo hizo para ver a la víbora ciego? Creo que primero vio a las víboras. Así fue consultado... Ah, después estuvo un tiempo siendo mujer. Les cuento que durante la época en que fue mujer, hubo uno que lo quiso atropellar, y él lo acogotó. No me acuerdo, un día voy a contar esa historia. Pero bueno, estuvo un tiempo siendo mujer, y después, oh sorpresa, vio otras dos víboras, o quizá las mismas, copulando. Y entonces volvió a cambiar de sexo. Era un hombre inconstante. Y entonces, fue consultado en aquella célebre discusión, discutían en el Olimpo, si era que los hombres obtenían del trato sexual más placer que las mujeres. Y Tiresias, que había tenido las dos experiencias, dijo, si en diez partes se divide el placer, nueve corresponden a la mujer y una al hombre. Esto le valió el encono de... Era la mujer de Zeus, que decía que el hombre disfrutaba más que la mujer. Bien, esta es la historia de otro indiscreto, Tiresias, que por haber visto desnuda a Atenea, quedó ciego. Última historia. No, no es la última, faltan como diez. Acteón era hijo de Aristeo, y fue educado por el ya mentado Centauro Quirón, que era muy sabio. Quirón le enseñó el arte de la caza. Y un día Acteón andaba por el monte Citerón con sus perros, se detuvo a espiar a la diosa Artemis, que se bañaba desnuda en un manantial. No te sé que las diosas se bañaban desnudas en cualquier parte, ¿no? Y pues, uy, mirá, la diosa Artemis, desnuda, la voy a espiar. Y la diosa se enfureció. No, en realidad era la diosa que más sufría con ese tipo de indiscreciones, porque ella le tenía terror al sexo y al erotismo y al amor. Entonces se indignó. Y lo transformó inmediatamente en ciervo. Esto provocó que los perros, los propios perros de Acteón, que eran cincuenta, se lo devoraran. No lo reconocieron. Lo desconocieron. Claro, eso sí que lo desconocieron. Eso sí que lo desconocieron. Un ciervo, chau, se lo morfaron. Después del festín, los perros buscaron a su dueño en vano por todo el bosque, hasta que llegaron hasta la caverna donde habitaba Quirón, que inmediatamente comprendió lo que había sucedido, y modeló una estatua de Acteón para consolar a los animales, los animales cuya conducta era muy absurda, se consolaron. Ah, mire usted. Tenemos también el cuento de Pandora. Pandora, según los mitos griegos, fue la primera mujer creada por Efesto, el dios industrioso, y Atenea, con la ayuda de todos los dioses en realidad y por mandato de Zeus. Cada dios le confirió una cualidad. Recibió la belleza, la gracia, la habilidad manual y la persuasión. Pero Hermes, el mensajero del Olimpo, puso en el corazón de Pandora la mentira. Efesto la había modelado a imagen y semejanza de los dioses inmortales, y Zeus la destinaba para castigo de la raza humana. Recuérdese que Prometeo había robado a Zeus una semilla de fuego de la Rueda del Sol y la se había llevado a la Tierra. Y la venganza de Zeus contra el género humano fue, por aquel delito de robarle el fuego a los dioses, fue enviarles a Pandora como si fuera un regalo. Zeus había ideado el siguiente plan. Mandó a Pandora para que Epimeteo, el hermano de Prometeo, se casara con ella. Epimeteo no hizo caso del consejo de su hermano, que le decía que no se casara. Prometeo le dijo, no te casé que aquí hay una trampa, esto puede ser una venganza de los dioses. Pero Epimeteo se casó, se casó. Cuando le mandaron a Pandora le mandaron también una caja, una jarra creo, que decía, con la obligación de no abrirla. Pero Pandora, indiscreta y picada por la curiosidad, abrió la caja, en realidad, insisto, que parece que era una jarra de cerámica, y esta caja resultó contener todos los males de la humanidad. Los males se esparcieron por el mundo y solo la esperanza que había quedado en el fondo no logró escapar. El mundo se llenó de plagas, enfermedades, envidia, rencor, venganza, todo por culpa de Pandora. Y este quizá es el cuento de indiscreción más conocido. Algunos dicen que la esperanza no era algo bueno, sino que era también uno de los males, pero había quedado en la caja. Siempre, en casi todas las religiones, en casi todos los órdenes constituidos con un grupo dominante, se tiene menos la curiosidad, ¿no? En las religiones la curiosidad parece como algo demoníaco, vamos, ¿por qué demonios se expulsa a Adán y a Eva del paraíso? Y entonces siempre en los mitos se castiga al que roba del cielo incluso adelantos que podríamos calificar de tecnológicos, ¿no? Pues la demasiada sabiduría también es castigada. Y esto, bueno, la tecnología, los secretos de números, el conocimiento en sí produce poder. Entonces cualquier grupo hegemónico, sea grupo de dioses, una clase si vos querés, tratan de que uno no sea poder de unos secretos que podrían darle mayor fuerza, y por eso resultan siempre desproporcionados los castigos infligidos a quien se entera de algo, aunque sea por casualidad. Yo no sé si me gustan los indiscretos, pero sí me gustan los heterodoxos y los sabios que buscan navegar en aguas desconocidas, ¿no? Que salen del terrenito de 866 por 15 que es lo establecido y por un agujero del alambrado pasan a territorios sin importarles que estén un poco prohibidos. Así que hemos ido a la discoteca y allí, después de haberle contado todo este asunto, especialmente el de Tiresias, al discotecario le gustó mucho esto de ver personas bañándose desnudas, damas bañándose desnudas. Se estuvo en esa, no escuchó lo otro. No, 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 ahí le gustó. Y me contó que él espiaba siempre por un agujero a una vecina que se bañaba dentro de un tacho. Estuvo como dos horas explicándome eso. Y después, en atención a Tiresias, que quedó ciego, me dio el tango Ojos Maulas, que según él había sido compuesto en homenaje a este mago y a Dios. Así que escucharemos Ojos Maulas, un lindo tango del campo, cantado por Carlos Gartel. Adelante.